Bienvenidos a mi blog 47 o 8, no sé, uno de esos es. Nos acaban de entregar estos pases para entrar a la urbanización. Mañana hay un party de una cerveza en el Embassy Suite de Dorado y vienen como 3.000 personas. Va a haber un tapón para entrar a esta urbanización, va a haber un revolú de mente, la gente se va a quedar estacionada en la calle. Y yo pues, si no puedo con el enemigo, me uno. Así que mañana vamos para el party, full. Vamos para el party. Miren la joyita que hay en esta casa. Miren esas joyitas. ¿Qué pasa, Maí? ¡Ay, no es del techo! ¿Qué? Esto. ¿Qué es eso? Es del techo. ¿Tú arrancaste esto del techo? No. ¿Y cómo lo tienes acá? Porque estaba en el piso. Ah, estaba en el piso, gracias. ¿Por qué tú quieres comer sapos? Porque yo los quiero probar ¿Los sapos? Abuelo Julio antes me dijo que se come los sapos y se los chupa ¿Qué tú eres? ¿Qué tú dijiste que tú eres? No soy la señorita, pero es de embuste ¿La señorita de embuste? ¿Qué tú buscas? Gente No vas para los juguetes No se puede comprar ningún juguete ¿Por qué? ¿Por qué no? Marina, coge tu juguete y tu dulce Pero no me vas a abrirlo Sí, lo abro ahora Yo siempre he visto esto en Walgreens Que uno lo pone y llena un montón de bombas de agua Siempre he tenido la curiosidad Marina lo compró desde Marina Así que vamos a llenar 100 bombas de agua Y vamos a ver si esto funciona de verdad En mi tiempo había que llenarla una por una en la manguerita Esto llena 100 de cantazos Vamos a probarlo Y son tres individuales Las rojas, las azules Esto se conecta en el potongo ese del agua Y se supone que se llenen todos Vamos a llenarlo Esto se pone aquí Lo pusimos ahí Ahora Marina, ábrelo Abre eso Y esto se supone que llene Mira esta cosa Qué chulería Dios mío Para el momento Para el momento Cierra un momento A otro lado Muy bien Ellas van a caer Ellas caen Ellas van cayendo Cuando se van haciendo Mira caen solitas Y están hechas ya Tiradas ahí Ok Hacemos las otras Se rompen como 18 Pero se hacen Y Ahí están todas las burbujas Las bombas Las bombas Verá eso Se rompieron un montón Pero nada Estamos ahí Y las otras Las vamos a guardar Porque Marina Quiere para otros días Que venga Usarla Ahorrar Ahorrar El que guarda Siempre tiene Llegamos al parquecito Marina tiene la primera bomba No 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 y y sus amistades nuevas del logo que sea media hora para irme a casa a bañarme vamos a janguear con marina de marina va a aprender a janguear cuando te das cuenta que ya tú estás viejo tus ángeles se convierte en esto una mesa de niños estamos guiando con niños ahora me siento en un day care me siento en disco brizón ahora mismo allá hay niños y acá también otro más ahí y aquí tenemos uno que parece un niño pero es adulto ya y david que ya es un joven del pasado los padres están en el baño estoy a cargo de un niño en estos momentos él está chile chile en un día he comprado dos juguetes te gusta el juguete sí porque deje todos los juguetes de ella los deje en las escaleras de casa no se los traje soy un irresponsable estamos aquí en noches del paraíso en dorado y ahora acaba me acaba de regalar esto para juliet ella me está ayudando a acumular puntos me está ayudando acumular puntos gente de puerto rico artesanía de puerto rico apoyen lo de aquí marina despide del blog marina te va se fue maría muy buenos días ya marina se fue estoy de camino ahora mismo el estudio de grabación con el para mí con miguel apolo el cantante vamos a grabar el opening oficial ya vamos a grabarlo con los músicos con los productores con mister kind con el corillo entero vamos a grabar el opening del programa que estoy grabando para verla para las redes sociales y después invitaron un party que hay en el embassy suite así que vamos para allá vamos a vacilar y vamos vamos allá el día es bien largo llegamos ya al estudio y como todo borrachón todo el mundo está bebiendo desde temprano porque estás bebiendo otra vez miguel son las dos y media del mediodía esto es uno de los estudios aquí estamos entrando a otros estudios y aquí es que están los muchachos y super solo y disufonics no es disufonics 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 un nombre difícil pero bueno me preocupa verdad que en la cocina del estudio este hombre tenga esto tú traficas de pitorro es aquí solamente lo consumimos estamos set estamos angelical va a hablar en estos momentos 1 2 1 2 1 2 ya fui yo ahora le toca a mí al cantante de verdad tú sabes salen las celdas ahora nunca dejaste sentirlo pienses tanto viendo todos esos botones no entiendo absolutamente nada eso es como guiar un avión papi como guiar un avión o volar un avión como se dice volar o guiar un avión pilotear un avión ninguna de las dos que yo estaba diciendo llegó milton con el 4 ahora sigue llegando gente esto va a quedar siempre empieza el bajo es la primera y la quinta lo que tiene el bajo antes de que viene el tono menos hay una cosa ahí bajo por eso el bajo solo el bajo empieza y lo que tiene es no entiendo absolutamente nada de lo que están hablando nada de lo que ellos están hablando yo estoy entendiendo en estos momentos dol fa sol no sé no sé no sé si estamos tirando cambios cabrón o estamos que estamos haciendo do re mi fa sol la hubiese prestado más atención en la clase de música definitivamente salud por el éxito del proyecto vamos allá tú miriam trabajo en radio y televisión bueno aquí está el equipo entero se han botado todos estamos metiéndole vamos a escuchar un poquito de lo que hemos grabado y todo el día y falta algo más todavía esta gente le va a meter después no sé dónde vamos ya mi nombre es alejandro soy un stand up comedian trabajo en radio y televisión y eso pasteles de repollo pasteles de repollo pasteles de repollo hoy en estos momentos vamos a celebrar el cumpleaños más low budget de la historia no hay velas los 65 años de papi 65 años de papi Ismael cumple mañana también Ismael sí cumple 65 años no papi no cumple 65 papi cumple 64 63 pendejo si wow cumpleaños low budget y regresó el flan, el flan vuelve a atacar llegamos dorados, vamos para el party ahora bingo y choque con las matas, sí, choque con las matas don't text and drive estamos virando en estos momentos la lluvia está azotando, está ahí cubierta vamos a parar un momento estamos virando en estos momentos la lluvia se acabó estoy seguro que vamos a estar en la mitad y la lluvia va a caer otra vez ya llegamos al party vamos allá no sé ni quién toca realmente llegamos al party papi, llegamos al party llegamos a donde teníamos que llegar a la barra, aquí es que teníamos que llegar la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia vete, Julié, corre vamos, vamos, vamos la lluvia, la lluvia, la lluvia hoy están hoy, hoy están sueltos que te gustan ok, no se la saben, no se la saben no se la saben, no se la saben lluvia viene ahora lluvia viene ahora van pa'l vlog, van pa'l vlog lluvia, desde chamaquito yo escucho a lluvia me acabo de enterar que cada vez que sale el humo ese es dos por uno en la barra todos estamos viejos para un dos por uno en la barra todos ya había empezado, estoy chequeando a ver si el carrito de golf no se lo han tumbado el carrito de golf todavía está ahí nadie se lo ha tumbado todavía vamos a disfrutar lo que queda del party y esperar que ningún jendillo se lleve el carrito de golf bajito, 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 bajito perreando como si estuviésemos en primer año de la universidad como tú la das, oye esta piscina no está meada esta piscina no está meada no! no! fuerti piscina! oooooooooooooooo daleee se acabo el party ya ya el DJ está tocando esto se acabo es tiempo de cerrar esto hoy nos vamos mucha gente saliendo al mismo tiempo por lo menos estamos en el carrito no puedo ya mismo vaya mera cabrones porque puñeto ustedes no me llaman cabrones si se van a ir muy buenos días noche intensa hoy es un día largo también estoy de camino ahora mismo y bonito vamos a encontrarnos con toda la gente mis compañeros de trabajo de televisión de guapa tenemos un cierre de verano con la compañía de turismo y guapa en la montaña así que vamos para ir bonito a animar y yo no quiero beber hoy en serio yo no quiero beber hoy vamos para la montaña si tú supieras si tú supieras lo que te hiciera si tú supieras lo que te hiciera qué tal me contigo qué rico suena qué tal me contigo qué rico suena si tú supieras lo que te hiciera si tú supieras lo que te hiciera qué tal me contigo qué rico suena qué tal me contigo qué rico suena le mando con fuego desde el palacio rápido y rudo no le gusta despacio me de mi orgánico le da duro el gimnasio y yo que tengo el banano con su potasio los dos perdidos entre el humo y la paciencia yo vuelvo a coger una curva más dios mío que mucha culpa hay aquí te aman el y te aman el y llegamos ya que alivio llegar no quiero más culo tú eres tú eres tú sabes en televisión 3 era la que sale en televisión y tú eres la amiga Kiko la amiga Kiko y Kiko y Kiko y bari con el equipo entero o sea esto el mundo uniformado para bari qué estrella tú eres todo el mundo uniformado y eso tú tienes un entourage como Jennifer López o Team Guapa me gusta me gusta y Sunshine Logroño vamos a beber y Sunshine yo te digo una cosa todavía yo no hay quiso todavía no hay que ir ahí ah todavía tú eres que es bruto tú eres que es bruto papi nos estacionamos aquí nos van a llevar en la troca me siento me siento pos maría que nos preparamos en las trocas y nos llevaban a los sitios a buscar paneles y mierda después que nos montamos llevo el carrito de golf esto es una difícil decisión como si difícil decisión difícil decisión ya estamos aquí ahora ya hay sombrita por el camino o queremos ir como lechones hasta la actividad o en un carrito de golf limosina entre la parte de atrás de una camioneta y un carrito de golf que prefieren hacerlo yo creo que camioneta no esto es más cool estamos aquí ya estamos aquí ya estamos con escorta me veo con estilo con escorta oh tenemos escorta y todo mami tenemos escorta ni me digas tenemos escorta y todo policía mira Copperfield a ti no te hacen esto no si se pasa con el carro vaya oye feliz navidad prospero año nuevo oye no nos dieron dulcecito para tirar no te crees que estamos aquí y tú eres el rey momo ah esto no es y la actividad es aquí llegó el francis estamos en el corillo entero hace tiempo que no salíamos en el corillo entero vamos a beberle por aquí la orgía este cabrón dice vamos a beber frente al guardia la soncha está arriba vamos a meterle la gente está ahí vamos a presentarle Alejandro Gil Santiago vamos a presentarle Alejandro Gil Santiago por ahí vamos a presentarle una bulla ok ya voy a volar en la cámara los que están en palomar allá arriba saludos señores mira eso los que están en palco esa es la suite KIKO PLAY EL DESTROYER que bonita yo no escucho desde hasta... Llevamos ya media hora aquí Más de 4.500 personas Exacto, toda esa gente está allá para una foto Nosotros llevamos aquí ya y Macumba detrás de mí Ya me están saliendo unos pancakes buena gente ya mismo Me preocupa esto, grande Mira a Francia ya está bostezando por el calor Eso es una nevera parqueada Ahí, una boleta parqueada Estamos set en estos momentos Vamos al brindis El cierre de la actividad de Guapa y Turismo Y la más que me preocupa de toda es Ramonita Que no ha soltado la botella Por favor, tú sabes Como tú quieres salir en mi vlog, pendejo Ahora como voy a salir, lo voy a promocionar y ahora lo hagan Y yo te adoro Cabrón que eres Yo te adoro Yo también te adoro Otro cabrón más Agradecer a todos ustedes que están aquí Por Soportar Por respaldar esta iniciativa Esta iniciativa que se hizo Al principio de año Realidad se pensó Después se concretó a mediados de año Y se pudo llevar a cabo Y fue tremendo, tremendo éxito Moña, moña, moña Nos fuimos caminando del party El carrito de Guapa y Turismo No ha llegado Estamos caminando Llegamos Llegamos ya Vamos a bajar chinchorreando poco a poco Estos se van a ir Pero yo voy a chinchorrear Eso es un marido Porque no puede caminar con los tacos en la piedra Eso es un marido Aprendan Aprendan de ese hombre Aprendan Venimos ahí bonito De todos los sitios en Puerto Rico Vamos a la montaña a comer pulpo Estas son cosas que se dan en Puerto Rico nada más O sea, tú vas normalmente a la costa a comer Papi Y terminaste grabado también Salud Mojito No, papi Papi no le metió a esto No pidió Exagerado hasta la séptima Aprovechen esta vista Hay bonito Puerto Rico Ya es tiempo de irnos Me voy Gracias por el apoyo Suscríbanse al canal Denle like Denle a la campana Nos vemos en el próximo vlog El próximo jueves a las 6 de la tarde Bye